¡A cocinar en la cocina del 11! ¡Bienvenidos! ¿Cómo les va? ¡Buen día! Vamos a estar hasta las 12 del mediodía cocinando algo delicioso, bien novedoso. Una, ya se van a ver qué, y otra, ya se van a ver qué. No te vamos a adelantar nada, vas a verlo en el plato. Lo vas a ver bien iluminado. ¿Cómo andás, Roli? Hola, ¿cómo estás, Justina? La belleza es subjetiva y a veces se corporiza en una persona. Y en este caso, se ha corporizado en ti. ¡Wow! Gracias, Roli. ¿Cómo estoy, eh? Gracias, ¿cómo estás? Tremendo. El look es de Arabella, me encanta. Tiene una calza, mirá, con unos detalles acá, unas tachas, queda divina. Veraniego. Bien veraniego, viste que hoy hace calor. Maxi, más superior a los 30 grados vamos a tener, así que hay que salir así, con ropa liviana y clara. Sí. Viste, ante todo. Bueno, antes de arrancar, quiero mandar saludos a Esteban de la Escuela Hogar y a Jolly, que estuvieron hoy en la brigada y les mandan saludos siempre. Miran la cocina, cocinan todo lo que nosotros hacemos. Así que le mandamos un beso grande a ellos y a su nieto también, que está participando, Gael. Está haciendo un recorrido también por allí. ¿Qué buen nombre, Gael? Gael, me encanta. Sí. Bueno, ustedes en casa, ¿quieren ver lo que hay? A ver. A ver. ¡Wow! Te lo dije. ¡Qué guay! Te lo vas a ver y te vas a derretir. Estos son mollejas, para ya te digo, con salsita de verdeo. Sí. Con unas papas medias raras, tipo rosti, ¿será o no? Son como crujientes, me parece. Así como que raras. Como crunch, crunch, crunch. Gael, nos suele sorprender y nos suele traer ese tipo de recetas el gran Tato Marche, que nos acompaña. Gracias, Tato. Gracias. ¿Cómo anda, Tato? ¿Cómo anda, Tato? ¿Bien? Un fenómeno total. Luego, recetas del más allá. Del más allá. Es que son mis que tienen nombres raros, que ni yo los puedo pronunciar. Recetas del más allá. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Una mollita? Bueno, es un amor-odio, ¿viste? O te gustan o no te gustan. A mí me encantan. A mí me encantan. Es una de las achuras que más me gustan. Mirá vos. Claro. A mí es chinchulín. ¿Te gusta? Oh, también. Yo tengo achuras que me gustan y otras que no tanto. Bueno, pero dentro de las achuras, esto me gusta mucho. Hay dos, siempre hacemos a salvedad, ¿no es cierto? Hay una que es el timo, que está cerca del corazón. ¿El qué? El timo. Timo. Se llama, son glándulas, ¿sí? Que regula la inmunidad de la vaca, ¿sí? El sistema inmunológico de la vaca, ¿sí? También la pueden encontrar, chicos. Vienen mollejas de pollo, que acá en Argentina... ¿Mollejas de pollo? Exacto. ¿Qué tal son? ¿Ricas? Están dentro del estómago del pollo. Son distintas esas. Y hay que hacer un procedimiento ahí para limpiar las magenadas. En corderos también se encuentran el cerdo, hay mollejas. Y en la carnicería. Y en la carnicería, obviamente. Claro, mirá. Fíjate, mirá. Esta que yo tengo acá son de corazón. Y esta, la que yo tengo acá, son glándulas, ¿cómo se llaman? ¿Salivales? No, tiene un nombre, no me sale ahora. Pero son de la parótida acá, de las redes, ¿sí? Claro, igual da un poco de impresión cuando empezás a describir de qué parte, de qué lugar es. Más vale, vamos a... No, como siempre la gente quiere saber de dónde sale... No, no quieren saber. Hay mucha gente que no sabe dónde salen las... Yo sí me siento a comer y me empiezan a explicar de dónde viene ese corte, me muero. Tengo una consulta. Pero glándula sebácea, gurín. Me hace iluminó. Viste, no me sabían ustedes que me hacen... Hubo un silencio y llegó la iluminación. Tato, ¿cómo se es para diferenciar las que son de la parte del timor, esa que decís vos? Timo. De timo y de la parte de la glándula sebácea. Me voy con Rolly. Vayan a charlar de esto mientras yo me quedo con la gente. Rolly, no diferenciás. Fíjate acá, mirá. Esta que es más grandecita, la que estoy ahí señalando, son las de corazón. Y la de corazón tiene más cantidad de materia grasa. Obviamente, para mi gusto son más ricas. Fíjate las otras que son más alargaditas. ¿Se ven ahí? Esas son del tipo. No, estas son las de la glándula de acá del cuello. Si la vaca tiene corazón de atleta, ¿es más grande la molleja? Puede ser. Más entrenada. Puede ser, sí. ¿Viste el corazón de atleta? Esta es grande. Obvio, obvio. ¿Se ven bien las diferencias? Sí, sí. Es más grande, tiene un poquito más de grasa, si bien yo a esta la limpié ahora, pero... Igual, Tato, cuando vas a pedir, vas a pedir mollejas, te dan, no te preguntan, por lo general. Y el que la conoce se da cuenta. Se da cuenta cuál es uno que uno va a pedir. Pero bueno, igual, las dos son ricas. ¿Cuál recomendás vos pedir? A mí me muestran las de corazón. Las de corazón. A mí particularmente. Porque las otras son, por ahí, un poquito más gomosas. Son ricas igual, pero son más gomosas. ¿Existe la posibilidad, Tato, que vayas a la carnicería y que digas, te las pido de corazón y te las den sin cobrártelas? Yo creo que sí. No, chicos, hoy en día, no. Digo, no sé. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bueno, mirá. Bien. Hay varias formas de que vos las puedas cocinar en tu casa, ¿sí? A mí prácticamente me gusta parir y sazonarlas, dejarla acá con algún jugo de limón. Sí. Vamos a ponerla de esta, mirá, unas cascaritas, una rasadura de limón. O sea, no decís dejarla un rato estacionada. Sí, pero poco, poco tiempo. Y si no, se le puede dar como un blanqueado, que yo le voy a mostrar ahora cómo hacerlo, ¿sí? En realidad, a cabo, le podés poner los sabores que a vos te gusten, ¿sí? Claro. Yo le voy a poner un poquito de jengibre también, que da bueno. ¿Hinojo? No, no. No, hinojo no. Ya cocinamos con hinojo, Rolly. ¿Qué pasó con ese hinojo? No tuvo mucha aceptación. No, al contrario, fíjate, lo sigue pidiendo a la gente. ¿Le gustó? A tú, no se lo comió a tú. Bueno, fíjate, le voy a agregar ahí un poquito de sal, ¿sí? ¿Sal? Le podés agregar pimienta también, si te gusta, ¿sí? Ahí, muy bien. Chicos, ¿saben qué día es hoy? A ver. Hoy es miércoles 16 de agosto. Exactamente. Muy bien, Rolly. ¿Y qué día es? Hoy es el día de la montaña rusa y es el día del ron. ¿El qué? El día del ron. Dice que pasa del ron. Ah, mira vos. Así que manden fotos con sus rones. Bueno, ¿y ustedes a ustedes les gusta subirse a la montaña rusa? Rolly, me dijeron que el día de la montaña rusa pasa muy rápido. Sí. Pasa volando. Bien. ¿Les gusta a ustedes subirse a la montaña rusa o no? Sí, me encanta. Yo creo, no sé si me he subido, porque en realidad el tema, por el tema del carrito, no sé si... Yo no digo nada. No, la verdad que yo de chica me encantaba. Sí. Y hoy en día me subo y yo digo, ¿para qué? No, me bajo. No, no. ¿Con qué necesidad subirte a un lugar donde vas a gritar, vas a sufrir? Ah, pues está buena. No. La adrenalina. No, no, yo hoy el día no podría. Es bonito, por ejemplo, te comes un guiso y subes a la montaña rusa. Exacto. No, qué horror. Miren, chicos, vamos a hacer un blanqueo de estas mollejas para que, es como para limpiarles, ¿sí? Sacar un poquito la, sí, que quede más linda en realidad. Mirá, lo vamos a poner en un agua que está hirviendo con un poquito, con una hoja de laurel, puede ser un diente de ajo también, lo que a vos te guste, ¿sí? Ajá, bien. Lo vamos a dejar ahí. Unos minutitos y después las vamos a sacar y le vamos a hacer el procedimiento que sigue. ¿Cómo te das cuenta? No, son dos minutitos. ¿Dos minutos los contamos? Sí, no es que las vamos a cocinar. Ahí le va a faltar cocción todavía, ¿sí? Perfecto. Ustedes llegaron a cuenta del nivel de la placa, ¿no? El nivel de la placa. Morecitas del más allá, mollejitas al verdeo, bye, está tomada. Está tomada. Ah, qué divertido. Así estamos en la cocina del once. El nivel que estamos alcanzando es increíble. Y vos en casa nos podés mandar tu mensaje y nos contás si te gusta esta receta, si la soledís hacer, cuál querés que hagamos o qué estás cocinando en casa. Mándanos tu mensajito y decinos que queremos compartir este mediodía con vos. Al 3435 05 48 74. Estamos esperando también la placa del departamento creativo. Ayer les doné las pastas. Algunas ideas. Yo creo que no llegaron igual, ¿eh? Bueno, mientras vos mandás tu mensajito y vas escribiéndonos, vas pensando qué decirnos, vamos a ver lo que dice la gente en la calle. Porque Ivana Centurión, como siempre, nos acompaña en la cocina del once. Y esto fue lo que recabó para nosotros. Hoy cocinamos mollejas al verdeo. ¿Sabrá la gente prepararlo o le gustará? A ver qué nos dicen. Totalmente. Sé cocinar carne, así que la molleja para mí al limón. ¿Al limón? Al limón y pimienta negra. ¿Y qué tipo de paso se hace para cocinar una buena molleja? Bien, hay que prepararla en un bol, ponerla ahí, mucho limón y un poquito de sal. Y cuando la vas a acá le echas pimienta. ¿Y por qué limón? Y el limón le da otro gusto. ¿Le da otro sabor? Sí, claro, sí, claro. Esa a mí me gusta mucho de la comida con el mal. Y usted dice que es un buen cocinero. ¿Cada cuánto hace este tipo de platos? No, hace rato, muy legado, no. Sí, sí, menos la molleja que está. Pero es rica, ¿no? La molleja. Totalmente. La molleja sí se cocina en la parrilla. ¿Cómo lo hace usted? Porque ya veo que tiene pinta de cocinero. Agarrás, la cortás, lo podés cortar al medio también, echarle un poquito de limón, sal y la metés a la parrilla. Y al verdeo es lo que vamos a hacer hoy en el canal. ¿Ustedes han probado o no? No, no, esa no la he probado. Al verdeo no. ¿Y qué le pone aparte, no, de la carne? Y bueno, podés poner otro tipo de alchuras también, para acompañar la molleja, un pedacito de asado, chorizo, morcilla, morcilla y salvamos la cepa. Hoy vamos a cocinar molleja al verdeo. Creo que sí. ¿Cómo lo haría usted? ¿Cuáles serían sus pasos? Y le pondría, bueno, sal, por supuesto, y mucho limón. Ah, está, reforzó a limón, ¿eh? Sí, mucho limón. Y la tendría que preparar el día antes o a la noche. Ah, con un día de anticipación, dice usted, como para que le quede el sabor. Sí, me han dicho gente que lo ha preparado así. ¿Y es de cocinar usted? Con mostaza queda muy rico. Bueno, ahora no tengo ganas. Ah, ni ganas. Me compro la vienda. Muy bien, muy bien. Qué bien. Bueno, pues, un aplauso para la gente que se copa con Ivana Centurión respondiendo todas las preguntas. Y ya tenemos mensajitos de ustedes, así que en un ratito lo vamos a estar leyendo. Bueno, mirá, acá tenemos agua, chicos. Ahí, agua caliente. Yo tengo unas papitas que están enjuagadas. Vos sos mucho de la papa, te gustan las papas. Sí. Te sorprende, igual nos traes papas, muchas variedades, digamos. Me están pidiendo que haga toda receta con guarniciones con papas. No, mentira. No, pero está bueno para cambiar un poco, para salir de la papa tradicional. Desde que arrancamos, no sé cuántas, bueno, son hechos con papas, pero también para darte idea vos en tu casa. Qué variedad podías hacer del plato. Bueno, estas las vamos a precocinar un ratito. Mirá, ahí, agua sola, ¿sí? Con cáscara. Con cáscara entera y chicas ahí, ¿sí? Te vamos a dar una precocción, chicos. Tomen unos 20 minutitos. Sí. Después le vamos a hacer unos cortos y la vamos a volver al horno con un poquito de queso. Eso te va a gustar. Y vamos a retirar nuestras mollejitas. Fíjate cómo ya empezó a cambiar, ¿sí? Ahí, muy bien. Claro, es un blanqueo, es rápido. Exacto. Es un ratito en el agua caliente. Y si vos te fijás, ahí en el agua se ve las impurezas que empiezan a salir, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, ahí. Muy bien. A ver, el departamento creativo. El departamento creativo. Están faltando, la verdad. Igual lo voy a leer. Miércoles con M de mentiroso, Rolly. Y un fideo llegó. Yo sabía. Están faltando la verdad. Si hubieran puesto mi nombre, yo hubiera sacrificado mi porción, pero Rolly... Yo dejé las porciones ahí y me fui. Y bueno, bueno. Cada uno elige. Bueno, vos mandanos tu mensajito y contanos también qué estás haciendo en casa, qué estás cocinando. 3, 4, 3, 5, 0, 5, 48, 74. ¿Cómo vamos a seguir? Bueno, en un ratito vamos a esperar a que se enfríen y las voy a sellar en una sartencita y después las vamos a llevar al horno. ¿Ya van con la salsa o después se ponen la salsa? No, después en la salsa. Muy bien. Lo vamos a botar. 11, 13 minutos de la mañana. Estamos en un miércoles cortando la semana y saludamos a Rodolfo Robín que está con nosotros en la Cocina del 11. ¿Cómo estás, Rodo? Buen día. ¿Qué tal, Justina? ¿Cómo andan todos por ahí? Se ven muy ricos desde acá, al menos, ¿eh? Muy bien. ¿Te gustan las mollejas? A ver si la tenemos ahí, Justina. ¿Te gustan las mollejas o has probado, sos de cocinar? No soy de cocinar, pero sí estoy dispuesto a probar. Así que después del mediodía ando por ahí, ¿sí? ¿Puede ser? Perfecto, te esperamos. Muy bien. Justina, nos vamos a sumar nosotros a la cocina porque tenemos mucha información. Novedades también que llegan desde la unidad móvil de exteriores que está trabajando, recorriendo la ciudad. En realidad, en vivo, Damián Malatesta nos va a traer información vinculada con deportes. También te saludamos. Adelante. Para hablar de deportes, llegamos al Centro de Educación Física número 5. El poli, conocido por muchos, que se ha llenado de gurises, esta vez de escuelas que han venido de distintos puntos de la ciudad. Una gran convocatoria han tenido esta mañana y hay doble turno que va a arrancar un poco más tarde. Vamos a hablar de eso con parte de la comisión directiva, como así también uno de los profes que ha venido acompañando a los chicos de una de las escuelas. Nos acompaña Mancelo Martínez, rector del Centro de Educación Física 5, Cecilia del Cacé, la vice, y Hernán Caminos, el profe de la Escuela Santa Fe, que ha permanecido en el lugar para agradecer por esta hermosa jornada. ¿Cómo andan? Buenos días, ¿cómo están? A vos, muchas gracias por venir y a toda la audiencia. Sobre todo muy contentos por esta convocatoria de sexto grado, handball, una mañana muy linda y la aprovechamos al máximo. En un entorno espectacular que siempre ofrece el Centro para practicar deporte. Y en un entorno, un día, una jornada divina, alrededor de 400 chicos, un poquito más, de escuelas de toda la zona, escuelas que han venido, se han sumado nuevas, nuevas, como la Nuestra Señora de Lourdes, la High School y la Edupro, que son escuelas privadas, pero que comparten con nosotros las actividades del resto de las escuelas que vienen siempre, continuamente, todos los martes y miércoles tenemos evento con esta cantidad de chicos. ¿Por qué se eligió el handball? Porque es parte del cronograma de actividades nuestras, junto con el volei, con el fútbol, con el softball. Y nosotros implementamos un cronograma a principio de año, en el cual vienen y se hace un encuentro de una semana cuarto grado, la otra semana quinto y la semana siguiente sexto. Y así vamos variando la diversidad de deportes. Bien, destacando que el entorno, decíamos, que colabora y este tipo de encuentros intercambiar entre los chicos, que se produzca una convivencia. Sí, generalmente muchas de las seniors comparten esa premisa de compartir con otras escuelas. Generalmente las escuelas tienen sus patios muy reducidos, entonces venir a un lugar, a un predio como este, donde hay mucho verde, donde tenemos el contacto con otros compañeros, también para ella es valioso. Bien, bueno, profe, ¿están súper contentos? Sí, sí, más que nada agradecer a la gente del poli, a los directivos, a los profes que laburan y hacen todo el cronograma para que nosotros podamos venir y pasar una mañana, una tarde espectacular. Solo agradecimiento de todas las escuelas que venimos, que venimos compartiendo, como te dijo Marcelo y Ceci, todo el año con distintas actividades para las escuelas. Así que para nosotros también sería muy importante para las escuelas que participamos, que ellos puedan tener mucho más, mucho más apoyo desde arriba para arreglar baños, para arreglar instalaciones, que son necesarias, como te dijo Ceci, hoy había 400 alumnos. A la tarde seguramente va a haber entre 300 y 250 chicos, y así es todos los meses. Entonces, agradecerles y que por favor no se olviden que esto es salud, es vida, es recreación, es sociabilizar. Y vimos a los gurises yéndose muy contentos, felices. Vale la invitación y sobre todo destacar, digo, invitación a más instituciones que se sumen, y por otra parte destacar el trabajo que vienen haciendo acá. Por supuesto, siempre nosotros agradecemos a los profes que traen muchas veces caminando los chicos de las escuelas alrededor. Se sumaron muchas escuelas privadas también a la propuesta. No me quiero olvidar de los chicos que nos ayudaron a arbitrar, porque hoy había 16 canchas de la Escuela Centenario, gracias a los profes que trajeron sus alumnos de la orientación y educación física. Y bueno, a disposición, y por supuesto sumando al pedido de Hernán, que este lugar es maravilloso. Nos falta el acompañamiento necesario para brindarles mayores comodidades a todos los alumnos. Muchas gracias, y felicidades por la jornada, que continúa en el día de hoy. Está llenado de estudiantes, con la excusa justamente de compartir a través del deporte, una jornada, vuelan las pelotas, muy especial aquí en el Centro de Educación Física número 5. Muy bien, Damián, gracias por el contacto y esta invitación a esta propuesta. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está, Damián Malaté está trabajando en ese sector de la ciudad, en el polideportivo, justamente cercano al ejército. Con esta propuesta y con esta invitación. Pero quien también nos va a traer novedades, en este caso vinculado con una propuesta cultural, es Andrea Venturini, que también está en vivo, y la vamos a saludar en el contacto en esta mañana. Andrea, te escuchamos y te vemos a vos. Ahora, adelante. Rado, muchas gracias. Estamos en la Biblioteca Provincial, porque aquí se acaban de conocer los ganadores de un concurso literario que lleva con un nuevo nombre a Juan L. Ortiz. Pero además, en este mismo lugar, se guarda y se cuida el patrimonio de este autor enerriano. Y ahora, al patrimonio que ya tiene la Biblioteca Provincial, se le van a anexar otros libros que en realidad son donados generosamente por quien está junto a nosotros, Luis Alberto Salvareza. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Poeta, artista plástico? Muy bien y muy contento de esta donación y de poder haber disfrutado de este séptimo encuentro de Juan L. ¿Cuántos libros suyos de su biblioteca vienen? En míos, particulares, más de 40. Y en total, de todos los entrerrianos, más de 1.500. ¿Toda su vida cosechando estos libros? Estos libros, hay primeras ediciones, 150 libros firmados por sus autores y reilustrados. Es decir, cuando salió La Camioneta, que fue un proyecto que generó Martín y Germán Canlomagno, se me cayó una lágrima porque sabía que venía a un hermoso lugar, pero venía mi vida. La del docente, la del escritor. Es emocionante porque cada página tiene un instante de su vida. De mi vida, sí, es cierto. ¿Qué piensa usted? ¿Qué le diría a quien en algún momento pase por esta biblioteca y tenga esos libros? ¿Los de su autoría o los de otros autores entrerrianos en sus manos? Que venga a consultar a cualquiera, que es maravillosa nuestra literatura y refleja nuestra provincia. Como dijo Romani, recordando el poema Entre Ríos de Juan L., muestra a esa mujer temblorosa de verdes y azules. Y ese latido o forma del conocimiento que es la literatura entrerrianos. ¿Y las nuevas generaciones de escritores? ¿Qué le parece? Maravillosas y hoy fue un acto muy hermoso, con mucha plenitud. Y esa cosa sencilla y poco acartonada, como dijo Manuela, que no quiso pararse y desde la silla conversó con nosotros. Esos gestos me parecen maravillosos. Muchas gracias por su tiempo y por su generosidad. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Santiago y Manuela son los ganadores de este concurso. Son muy jóvenes ustedes. Eso llama mucho la atención. Es un concurso de poesía. En tu caso, ¿qué se siente participar? ¿Y qué pasó cuando obtuviste el segundo lugar? Por un lado, buenos días a todos. Participar, la verdad que me encantó. Nunca había participado en un concurso, un certamen de este tipo. Y bueno, el premio me sorprendió. Sinceramente, me dejó bastante desconcertado porque no me lo esperaba para nada. Pero bueno, quería sentir el gusto de la participación porque nunca había publicado nada ni presentado nada. ¿Desde cuándo escribís? Y bueno, probablemente desde los 16 o 17 años. ¿Siempre en poesía? Sí, algún que otro relato, pero sí, primordialmente poesía. ¿Y leíste autores entrerrianos? Sí, Juanel y algunas cosas. Mastro Nardi también lo había mencionado. Pero bueno, probablemente no es lo que más lea. Y tengo ese deber. Para conmigo. Felicitaciones. Y Manuela, la ganadora. ¿Cómo estás? Manuela Mantica. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a toda la audiencia. Gracias. ¿Cuál es el corazón de tu poema? ¡Ay, qué pregunta! Y creo que define muy bien mi pregunta neurótica y por eso también es un poema que como que cuando lo leí me sorprendí de lo que había escrito, como me encontré con esa extrañeza ahí. Y la verdad uno nunca escribe para un concurso ni para... no es mi forma, digo, son poemas que surgen de la necesidad de escribir. Y cuando eso se encuentra con un reconocimiento, la verdad es, como decía Santi, una sorpresa, digamos. Cuando uno ve las fotos de los antiguos editores o los que tienen más camino recorrido, con la pluma, con el papel, ¿diferente a cómo escribís vos? ¿Cómo escribís vos? Escribo en el celular o en la computadora. Mi celular está lleno de notas, de cosas que voy, que me van surgiendo y que capaz en el momento no tengo la disposición a sentarme a escribir. Y después escribo en un archivo de drive en la computadora. No, me cuesta mucho escribir en papel, digamos. Sí, en la distancia de ya cuando corrijo, que imprimo todo, ahí tal vez escribo en el papel, digamos. ¿A qué se leyó tu poesía? ¿Qué sentiste escucharla en la voz de otro? Claro. Eso me pareció hermoso, me pareció re linda la iniciativa de Néstor de invitar a los chicos de la Escuela Centenario a que vengan y que le pongan voz. Porque principalmente la poesía es eso, o un poema es una conversación entre el escritor y el lector. Encima una conversación que no tiene tiempo porque uno nunca sabe cuándo van a leer su poema. Así que me encantó eso, me encantó porque además yo creo que los jóvenes son los desprejuiciados que van a venir, digamos. Así que me encanta esa apuesta por la poesía en los jóvenes y en los niños. Es algo que pregono y trabajo y apuesto, digamos. Felicitaciones. Gracias, gracias a ustedes por esta nota. Gracias. Hasta aquí los ganadores de este concurso. Juan Eli Ortiz, que es poesía. En este caso se leyeron las obras que resultaron ganadoras. Los chicos de la Escuela del Centenario le pusieron voz a las letras de los nuevos escritores entrerrianos. Excelente. Felicitaciones. Y gente joven también apostando por esta propuesta vinculada con la cultura y con lo literario. Andrea, eso también es para destacar. Es impresionante porque son muy jóvenes, porque las temáticas son las que los atraviesan a las nuevas generaciones, pero que sin embargo el arte está presente en cada una de las palabras. Y también mencionar que la Biblioteca Provincial va a tener 1.500 nuevos libros en este gesto de generosidad que ha tenido uno de los artistas plásticos y escritores como fue, y lo escuchábamos en principio, Luis Alberto Salvárez. Excelente. Gracias, Andrea, por la información. Andrea Venturini, que se queda, por supuesto, recorriendo y trayendo más novedades a lo largo de esta mañana. 26 grados, dos décimas la actual temperatura en la ciudad de Paraná. Tenemos para hoy anticipado una máxima de 32 grados. Nosotros nos quedamos con la cocina del 11. Justina, con más novedades, más de esta preparación de este día miércoles. Gracias, Rosy. Nosotros continuamos. El día está ideal para hacer unas ricas mollejas. ¿O no, Tato? Hoy es el día del ron. Ah, mollejas del ron. Reda, ¿no? Tabaco y ron. Habría que probar a ver cómo quedan con ron. No, no sé, yo no me animaría. Tabaco y ron. Un montón. Sería muy... Paso siguiente. Ya las tenemos blanqueadas, se han enfriado. Y acá tengo una sartén. ¿Ya está caliente la sartén? Sí. No le vamos a poner nada, porque como tienen mucha grasa, que se empiezan a desgrasar. ¿Te parece? Me parece perfecto. Vamos a hacer ese paso. Mientras tanto te digo a vos en casa que nos podés mandar tu mensaje. Sí. Nos llegaron un montón. En un momento vamos a estar leyéndolos. Nos cuentan también los que están cocinando. Viste que hay mucha comida hoy en este medio día. Una carretilla de mensajes. Ay, ay, ay. Ahí la están entrando. Hoy está ideal para heladitos de agua. En la plaza con los chicos. Claro. Me encanta ese plan. Luego te lo llevé a Nova, chicos. Planazo. Se nos herritió todo el helado, terminó un helado en el piso, Nova terminó todo manchado. Y toda la ropa para lavar después. Si hemos querido pedirle ayuda a la bisabuela, Tita, le mando un beso grande que nos abrió las puertas. Avísame, Justina, entonces, voy yo también. Dale. Me llevo mis heladitos de agua. Ah, pero nos ganamos uno porque nos tocó un vale otro. Muy bien. Algo bueno. Quiero mandar saludos también a los chicos del hogar Nuevo Amanecer del Crespo. Sí. Que todos los días nos miran, sí. Sí, que justo lo encontré a Víctor el otro día. Va, Víctor lo encontró a mi señora, nos mandó saludos, que siempre nos miran. Ajá. Pero Víctor y bueno, y todos los chicos del hogar, así que un beso grande. Buenísimo. Un beso. Gracias por estar. Un saludo grande. Bueno, Tato, ¿cómo vamos a seguir? Vamos a esperar ahí un ratito, lo vamos a que se dore y después vamos a ver cómo hacemos con la salsita ya. Perfecto. Bueno, nos quedó un montón en la cocina del once y vamos a una pausa bien cortita. Ya venimos. Mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente. Tabaco y ron, tabaco, 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 tabaco y ron. Juegos de baño roca, línea premium, revestimientos sin mil madera, variedad de modelos, grandes formatos, línea blanca longby, termotanques, calefones, cocinas y más. Cerámicos Peregrin, en Chau en 735 y Jobroom, acceso norte en Paraná. La Verdu de Paraná, en la esquina de Zaroba y Belisario Rondán, vení y descubrí la verdurería que marca la diferencia. Aceptamos débito, crédito y billetera entre ríos. Seguinos en Instagram, la Verdu de Paraná y sé parte de nuestra comunidad. Somos Enersa, una empresa líder en el mercado eléctrico argentino. Brindamos un servicio público de calidad. Realizamos obras estratégicas para acompañar el desarrollo de la comunidad entrerriana. Evolucionamos hacia nuevas unidades de negocio. Somos más que una distribuidora. Enersa, gobierno de Entre Ríos. Agua Nuestra, el agua segura. Con más de 42 años en el rubro de aguas gaseosas. Única en la región avalada por la Sociedad Cardiológica de Entre Ríos y Asociación de Cardiología de Santa Fe por su bajo contenido en sodio. Y única en el rubro y la región. Con normas de calidad ISO 9001. Consuma calidad. Consuma agua nuestra. Acce ve a tu próximo cero kilómetro con Renault Equip Entre Ríos. La cuota más baja del mercado. Llave por llave. Usados todas las marcas. Nueva dirección. Almafuerte 281. Renault Equip. Gran concentración de fe. Este sábado, 16 de septiembre, a las 5 de la tarde, toquen el manto de los milagros en la nueva dirección. Cajurquiza, 1366. Yo te espero. Paraná crece como ciudad productiva. El parque industrial se expande con más infraestructura, más servicios y nuevas empresas. Se desarrolla la economía del conocimiento. Se impulsa el empleo genuino. Se acompaña a nuestros emprendedores. Transformando el perfil productivo, construimos juntos. La ciudad capital. Municipalidad de Paraná. Él es Mariano. Súper aburrido. Ya no sabe qué hacer. Y él es Mariano. De vacaciones en Chajarí. El punto de almacén. Estable en Chajarí. Un placer. Y él es Mariano. El punto de almacén. La pintura. La pintura. Espíritas. Espíritas. Y él es Mariano. Cu inversion. El punto de almacén. Cu drawnando la pintura. ¡Elo! Espíritas. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y también le ponemos la mejor energía, vamos a tener buena música, noticias, algunos datos curiosos de las cosas que vamos a hacer. Y como siempre te decimos en casa, si vas a hacer algo rico y casero, tenés que ir antes a Merlin Cotillon, porque en Merlin Cotillon tenemos absolutamente todo eso que estás buscando para que tus comidas no fallen. Hay combos en repostería a precios inigualables. Premezclas de bizcochuelos, brownies, budines, variedades de moldes de aluminio y también de silicona. Chocolates de excelente calidad, dulce de leche, bizcochuelos, premezclas, mini juguetes, de todo. Todo lo que buscas y mucho más. Cotillon para tus eventos, todo está en Merlin Cotillon. Visítanos de lunes a sábados, de 8.30 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Merlin Cotillon, en Avenida Ramírez, 1867, a la 1, a las 2 y a las 3. Todo para tu fiesta, Merlin Cotillon, el más grande de la ciudad con inmejorables precios y dedicada atención personalizada. Lo más completo y novedoso en líneas infantiles. Hacé realidad tu fiesta en Merlin Cotillon, Avenida Ramírez, 1867. ¡Qué aroma que hay en esta cocina! Mirá, mirá lo que vamos a hacer ahora, mirá. A ver. Sacamos las mollejitas que ya están selladas. Selladas, o sea, están blanqueadas y selladas. Las sellamos, muy bien. Ya tienen su sal, pimienta le podés poner también. Bien, limón ya también le pusimos antes. Jengibre también un poquito. Y las vamos a llevar así al horno. ¿No le ponés aceite, nada? No, porque tiene mucha grasa, ¿viste? Claro. Entonces, además después le vamos a hacer una salsita. Vamos a llevarla al horno unos 15 minutos para que se cocinen. ¿Te parece? Me parece. Horno a 180 grados. Tranquil, ahí que se vayan cocinando. Gracias, Justi. Perfecto. ¿Y qué? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Mirá. Vamos a empezar a cocinar nuestras papitas. Esta sartén, fíjate vos en tu casa, ¿te quiero mostrar? Que tiene grasa, digamos. Sí, no la vamos a limpiar porque ahí en esta grasita de las mollejas vamos a hacer las salsitas de verdeo. Ah, las salsas de verdeo. Sí, muy bien. Bueno, nuestras papitas vamos a sacar ahí. Aposamos de vuelta en esta maderita. Muchas gracias, Justi. Fíjate. Vamos a... Fueron unos 15 minutos más o menos, ¿sí? Y después, más o menos en 15 minutos, yo le voy a hacer un corte en cruz, vas a ver. Y ahí le vamos a poner sabor. Un poquito de manteca. Qué rico queda con las papas. Así que mirá, por ahora lo vamos a mandar entonces al horno. ¿Tienen un nombre en especial estas papas? Papas crujientes se les llama. Crujientes. Exacto. Bien. Ahí. Te invito a comer unas papas crujientes, Rolly. Bueno, dale. Muy bien. Mientras tanto, vamos a abrir el mensajero porque hay un montón de mensajitos que nos están llegando. A ver qué dice la gente en casa. Sí, la gente se comunica al 3435-0548-74. Hola, cocina del once. Qué rico. Mollejas. Las hierbo en leche con una hoja de laurel. Qué bueno. La desgraso. Corto en rodajitas y a la parrilla con limón y sal especiada. Muy rico. Saludos, los veo todos los días. Muchas gracias. Blanca del Centro. Bien, Blanca. Gracias, Blanca. Una gran cocinera, Blanca. Blanca, sí. Buen día. Saluden a Nilda de 94 años. Mirá. Qué grande, Nilda. No videntes. Y está escuchando muy atenta el programa. Yo le estoy haciendo un guisito de fideos de zapallo y espinacas. Yo le estoy haciendo un guisito de fideos de zapallo y espinacas. Yo le estoy haciendo un guisito de vitaminas y minerales para Nilda. Muy bien. Soy su cuidadora, Angie. Saludos, Nilda. Un beso grande, Nilda. Un beso a Nilda y a la cuidadora. Qué vínculo, ¿no? Que se forma entre la cuidadora y la señora mayor. Un beso grande por estar. Están siempre con nosotros. Bueno, más mensajitos. Ah, mirá qué linda fundita. Con mis nietos. Queremos participar. No, pero esto no. Regalos de la infancia. Regalamos mollejas para el día de la infancia. Muy bien. A ver, que le den los nietos a vos. Los tres. Abajo, señor. Abajo de la foto podía leer. Hola, Upa. Hola. Hoy día de franco, ya que soy sereno del parque industrial. Ensalada rusa y algo para hidratarse. Soy Pedro del Pancho. Qué tool. Saludos para Lourdes, Flor y Susana. Excelente programa. Bendiciones. Qué rico. Qué grande, ¿eh? Hay que acompañar. Muy bien. Y se ve que es un muchacho tranquilo, ¿no? Tranquilo. Que trabaja de sereno. Y mirá lo que hay ahí en pantalla. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Nos va a salir igualito, según tazos. O mejor. 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 Porque ese, en realidad, parece comprado. Parece comprado. Claro, esa es la idea. Que parece comprado. ¿No se le ha comprado, Che? No, no, no. Por ahí. Fíjate, vamos a empezar a hacer nuestra salsita de verde, ¿o? Vamos a cortar toda la parte blanca, ¿sí? De nuestro verdeo. Bien finito. ¿Cómo se llama ese corte? No, esto es un ciselado. Ah, ciselado, sí. Pero... No, es un ciselado, tiró. Cicelado. No, no, no. Un ciselado. Claro, ¿qué pasa? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo les tiro la pronunciación. Pero la hace muy humilde, digamos, y es una palabra. En francés sería el ciselé. Sí, no sé dónde estaré. Debe estar el nombre en francés. Me mataste y roleé. Sí, ciselé. Sí, ciselé. Sí, es la pronunciación. Fíjate ahí cómo vamos. Y cortamos las partes verdes también, ¿sí? Todo pongámoslo. Vamos a usar todo. Esto va a llevar mucha crema, entonces, ¿no? Sí, obviamente. Pero no le ponemos panceta, a ver. Ah, ¿qué pasa? No, no. Tenemos que cuidarnos. Esa panceta parada. Más o menos, ¿no? Esa panza dice parada. No llegamos al verano, chicos. Al verano 2025 no llegamos. Este ya lo perdimos. Ya está perdido. La única que puede llegar, Rolly, es nuestra Justina. Sí. Siempre se mantiene en... Al verano. Chicos, yo tengo fecha para el 30 de enero. Y bueno. ¿Al verano? ¿Al verano? No era para el verano igual. No, el 8 de diciembre nació Noah. Ah, yo pensé que para el 8 tenía fecha. No, no, no. El baby tiene fecha para el 30 de enero, chicos. Ya tengo algunas cositas que me han regalado. Gracias a la familia, a mis amigas que están. Me están bancando en todas. ¿Qué te regalaron? Quiero agradecer. Contanos. ¿Y ropita? Ay, te morí si las ves. Quiero llorar. No, divino. Mediecitas, que todo muy finito. Claro. Yo quería escarpines, pero claro, mi amiga dice escarpines para... No, escarpines no. ¿De hilo no vienen? ¿De hilo? Son de hilo. Sí, capaz que sí. Hermosa. Así que, bueno, gracias a todos por estar. Y ya tengo la bolsa, la almohada maternal. Ah, lo vi a Noah, que la probó. Sí, Noah, ya es de Noah. Este es el espacio de mamá Justina. ¿Vos querés que sigamos, no es cierto? Para no perder la rolía Justi, sigamos con la receta. Sí, sí. Ponemos a calentar nuestra sartén, que ya tenía la grasita de lo que nosotros estuvimos sellando, nuestras bollejas. Sí. En esa misma grasa vamos a cocinar, chicos, nuestro verdeo. Ahí, muy bien. Muy bien. Que se vaya cocinando. Verdeo. A mí, ¿saben qué me gusta? Ponerle, Justi y Roli, dientes de ajo. Sí, por favor, nos gusta. Para perfumar. Exacto. Sí. Pero lo voy a hacer como laminado nomás, ¿saben? Bueno. No muy grande. A ver, Justi, vamos a... Lo va a cortar, tipo, si se lee. Si se lee, claro, muy bien. Vos sabés que Sebastián Rodríguez Iván, que vino ayer a cocinar, él siempre dice que tiene en su casa como una salsita de ajo. Ah, sí, muy bien. Ajo con aceite, ¿no? Que lo guarda. Ajá. Te digo una cosa. Si lo que dura en la heladera y lo vas poniendo. Está raro, lo hace una sola vez y ya lo ponen en la heladera. Te digo una cosa, Sebastián si hubiera estado hoy, le hubiera puesto vino. Sí, Sebastián le gusta mucho cómo queda el vino con ciertas comidas. Estuve hablando con Seban, mirá. Ah, mirá. Ah, viste. Ha visto, ha visto. Tranquilo, tranquilo. Vino el vino. Tranquilo. Por ahí. Te vamos a poner un poquito de vino blanco, ¿sí? De grasita, porque queda muy rica. Sí. Te realza un poquito, te ayuda a desglasar el fondo, a levantar toda esa grasita que se pegó, chicos. Es verdad. Bueno, yo le voy a poner dos ajitos, vos ponés lo que te guste, ahí. Bien finito, pero bien ahí. Así es helados, ¿no? Ahí, muy bien. A ver, a ver, Roli, ¿qué querés decirnos? Está trabajando a pleno el Departamento Creativo. Miércoles de MD. Mollejita salverdeo. No sé si es más de rico, Roli. Vamos a ponerle un poquito de sal para que empiece a su vez. Y lo que sí le voy a agregar, manteca, chicos. Manteca, crema. ¿Vamos bien ahí o no? Vamos perfecto. Manteca y crema, una bomba va a ser esto. Pero queda muy deliciosa. Porque vamos a hacer después símil una salsita blanca ahí adentro. ¿Le vas a agregar un poquito de harina también? Claro. Y la vamos a cocinar, ¿sí? Ahí, fijate. Siempre andamos viendo para que se despegue esa grasita de la cocción. Y esa salsa va bien con todo. Con pasta. Sí, puede ir con un pollo. Un pollo. Ah, claro. Es verdad. Sí, puede ir con un pollito. ¿Y con una pasta también? Sí, con las pastas. Sí, sí, sí. Sí, con lo que le guste, chicos. Con una carne al horno. Ay, también. Ahí seguíamos hablando de comida haciendo comida. Vamos a adelantar un pasito. Sí. El de las papas. ¿Querés que vengamos al horno? Ajá. Vamos a... Mientras se siguen cocinando nuestras mollejitas, las papas, fíjate. ¿Qué vamos a hacer con estas papas? Las eso es la cruz. Exacto. La cruz maternal. Ahí está, la cruz maternal. ¿Se acuerdan? Yo le tengo un miedo ya a la cruz maternal, chicos. Y más este tiempo, guarda. Mirá, vamos a hacer ahí una cruz maternal o no. Claro. Ahí, despacito, sin quemarlo, porque esto está... Vamos a explicar un poco, medio por arriba, porque la gente no entiende. Claro, por ahí a ver si las embarazadas solemos estar un poquito más sensibles, ¿no? Sí, verdad. Y tomamos cosas a veces muy personales. Nosotros lo notamos, Justi. Pero eso, y bueno, es normal. Hay que entender a veces que de verdad las hormonas están... Pobre Justi. Con Tato, con Tato. Y bueno, y hay ciertos comentarios que a veces Tato dice y yo... No, pero no son malos, sino que uno se lo toma personal y yo le digo, Tato, entraste a mi cruz maternal, le digo. Hoy, Tato, quiero contar la historia completa. Tato dijo algo y Justino estuvo llorando media hora antes de... Sí, dijo que me iba a prestar su ropa porque ya no me iba a entrar más mi ropa. Claro, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Qué les parece a ustedes? Pobre Justi, che. No está del pantalón engomado a Tato, que lo quiero ver de pantalón engomado. O sea, nos cambiamos de ropa, ¿te parece? Ahora, no te lo pierdas el viernes, el programa del viernes. Nos vamos a intercambiar la ropa con Justi. Me muero por verte. Yo quiero ver el viernes otro baile de los brillís. Por favor, te lo pido. Sí, nos merecemos un nuevo baile de Tato. Todo por la noche, Tato. Chicos, yo no conozco lo que es la vergüenza, chicos. Ya nos dimos cuenta. Deberías, ¿eh? Bueno, hizo los cortes, mirá, Rolly. Vamos cuidando, cuidamos nuestro verdeo también. Bueno, y ahora vamos a poner un poquito de sal porque yo la herví en agua que no tenía sal, ¿no es cierto? ¿Y el queso cuándo va a ir? Ahora, señorita. No te vayas a olvidar del queso. Ahí, mirá. Vamos a cortar unos cuadraditos nomás, no tan grandes, ¿sí? Tipo cuadrille. Exacto. Esto vendría a ser como un mirepoix, más grande. No sé qué te iba a decir. Eso, ahí. Sí, cortes irregulares. No tenés ni idea lo que es eso. Son unos cortecitos irregulares, ¿sí? Ahí. Qué rico. Y la papa ya debe estar, ¿no? En un ratito, sí. Todavía capaz que puede estar un poquito dura, ¿viste? Pero en un ratito va a salir. No es exactamente un mirepoix, pero muy parecido. ¿Un qué? Medio cubano. Lo hice medio rápido y te parejo. No se entienda bien. Maneja, viste. Muy bien, Rolly. Lo voy a poner arriba para que se empiece a gratinar también. Mientras dejamos un ratito más nuestras mollejitas. No hay que dar las vueltas, nada. No, no, porque como es un calor envolvente, ¿viste? El horno no hace falta. Así que... Bien. Bueno, mirá. Venite para acá. Vamos a ver cómo viene nuestra salsita de verdeo, chicos. Ahí, fijate. A ver. Cuidamos, cuidamos. Ahí. Que no se nos queme, ¿no es cierto? Yo creo que está pidiendo la crema. Sí. Vamos primero, lo que yo te contaba, ¿sí? Sí. Vamos a agregarle una cucharada de harina. Bueno. Vamos a agregar. Para hacer nuestra salsita, ¿no? Sí. Acuérdate vos siempre que si le agregás harina, tenés que cocinarla, aunque sea unos 30 segundos. ¿Para qué? Para que no te dé ese sabor harina cruda. Harina, claro. Sí. No percibirla, digamos. Ahí. Si yo haría una salsita de bechamel, después de esta cocción, ¿qué le agregó? La leche, ¿no es cierto? Sí. Y si no, hoy le voy a agregar, ¿qué cosa, chicos? ¿Qué crema? Crema. Antes de la crema, ¿qué le voy a agregar? Vino. Muy bien. Muy bien. Bueno, lo da abuelita, Rolly, con la parla que tiene. Pierde el profe, pobre. ¿Sabés qué? ¿O no, Rolly? Sí. Rolly, y al final de cada respuesta era, verdad, decía Rolly. Claro, claro. Es verdad, decía, claro, claro. Porque así lo decían mis bisabuelos y mitad de los abuelos de Japón. Vamos a cocinarlo un ratito, ¿sí? Un ratito para que se evapore el alcohol y después lo vamos a ir terminando, ¿te parece? Perfecto. Mientras tanto abrimos de nuevo el mensajero. Vamos a ver lo que dice la gente en casa. ¿Cómo cocina, Rolly? La gente, a ver qué dice la gente. Ahí estoy terminando el programa muy lindo, hermoso. Yo soy del 30 de enero. Mirá. Felicitaciones, Rosa. Gracias, Rosa. Gracias, Rosa. Ojalá, ojalá que nazca esa misma fecha. ¿Le podés poner en vez de Rosa? Roso. Roso, ahí está. El roso negro. Hola, a esas mollejas yo les agregaría una cucharada de crema, le vamos a poner, y otra de queso crema. Oh, tiene razón. No nos ponemos, no nos ponemos, vamos despacio. Buena opción. Vamos despacito, lo vamos a poner. Por la opción. Bueno, ¿qué más? Buen día, chicos. Veo siempre la cocina del once. Me encanta cocinar. Bien. Estamos haciendo una hermosa parrillada. Uy. Qué rico. Ya vamos para allá, chicos. Miércoles de parrillada. Por festejarle el cumple a Alejandro, cumple 18 años. Eso. Saludos para Jenny, Lore y Santiago. Gracias. Feliz cumple. Felicidades, chicos. Nos pasa la dirección y vamos para allá. Dos, seis cuartos, dos y media estamos allá. Ideal para comer un asadito, chicos, hoy. Espectacular este día. Hola, yo acá recién cocinando. Ja, ja, ja. Muy bien. Y viendo tu canal. Mirá vos. Me encantó. Muy bien. Gracias por estar. Debe ser un mensaje para... Saludos. Mirá, de Santa Fe. Estoy bien. Un saludo a la gente de Santa Fe. Beso a Santa Fe. Nos miran mucho por YouTube también, ¿eh? Las personas que están por YouTube también les agradecemos. Nos pueden escribir también por ahí, que en un ratito lo vamos a estar leyendo. Y eso, mirá lo que es la crema. Bueno, bueno. ¿Eso tiene que dar así o tiene que dar un poquito más compacto? No, no. Más cierto. A pedido de nuestra televidente. Está muy líquido. Claro, le agregamos la crema. Vamos con un poquito, ¿no es cierto? Poquito, bastante. ¿Un poquito más? Sí. Voy a agregar todo, ¿no? Ahí está. ¿Querían llegar al verano, chicos? Este verano no van a poder ser... Vamos a llegar felices. La idea es llegar felices. Totalmente. Eso es lo más importante. Sí. Bueno, ahí lo voy a cuidar un ratito, chicos. Lo voy a integrar bien. Eso. No cocinemos mucho, en realidad. O sea, demasiado. Nuestra crema por ahí porque se nos puede cortar. Con un pancito, ¿sabés cómo? Me meto ahí. Bueno. Me agarraron justo. Mientras se nos va cocinando esa salsita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar nuestras mollejitas. Bueno. Allá van las papas. Miren qué lindo color que han tomado. Qué importante, Tato, para un cocinero es tener toda la mise en plan, ¿no? Obvio, obvio. Es verdad. Las vamos a ir apoyando ahí. Nuestra salsita para que descansen ahí, Rolly, un ratito. Se sigan cocinando un poco más, ¿no? Y que vayan absorbiendo todo ese sabor. ¿Te parece? Perfecto. Mientras esos empiezan a combinar entre sí, adquiriendo todo el sabor de la salsa, nos vamos a ir a una pausa bien cortita. 11.48 minutos. Cuando volvamos, ya vamos a tener todo el producto final, ¿no, Rolly? Sí. Guardame un par de porciones, Tato, por favor. ¿Cómo que no? Claro que sí. Vamos, tanda, cortita, ya venimos. ¿Estás buscando renovar tu hogar? En A Todo Color Pinturerías tenemos la solución para vos. Presentes en cinco provincias del litoral argentino, te ofrecemos productos de calidad, precios únicos y un asesoramiento técnico exclusivo para cada proyecto que realices. Aprovecha todas nuestras formas de pago. No lo pienses más. La pintura para tu hogar está en A Todo Color. Pintamos con vos. Plencilaje es la mayor empresa productora de forrajes de Argentina. Rapidez y eficiencia comprobada en todo el país, llegando a 35.000 hectáreas en la última campaña. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Viajá a Bariloche, Buenos Aires, Salta, Mendoza, Formosa, Brasil y muchos destinos más. Para más información, ingresá a flechabus.com.ar Ha escuchado cuando se encuentra con amigos, conocidos, que al saludarlo le dicen estoy cansado, estoy fatigado, no doy más o estoy a full. Y uno puede ver allí y notar el sentir el expresar del alma. Y quizás no es tanto el cansancio físico, sino es el cansancio mental, emocional que las personas suelen tener. Por cómo viven, por las decisiones que toman, por cómo deciden, por cómo determinan que les va a afectar lo que sucede a su alrededor. En Mateos 11, el versículo 28 en adelante, dice que en aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo, venid a mí todos los que estáis cansados, agobiados y yo les voy a aliviar. Otra versión dice, todos los que están trabajados, desgastados, quemados, a veces decimos, me siento quemado, siento que mis neuronas no funcionan. Y dice Dios, yo les voy a aliviar, yo les voy a aliviar. El cansancio muchas veces no es meramente literal, sino que quizás por nuestro estado emocional, por los problemas que nos agobian, permitimos que esas emociones dominen y controlen nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Y de pronto podemos encontrarnos con personas que realmente podrían decir, estoy cansado, estoy fatigado, porque hacen mucho, sin embargo uno los ve felices, disfrutando de la vida, siempre una sonrisa pintada en su rostro. ¿Por dónde pasa? Fíjese que Jesús dice, vengan y yo les voy a aliviar. Quizás usted está haciendo cosas que nadie le pidió, que usted solo se puso como meta en alcanzarlo en la vida, se puso una meta, tengo que llegar a tal cosa, tengo que lograr esto otro, hasta que no llegue a esta meta, hasta que no demuestro lo otro. Nos pasamos la vida tratando de llegar porque otros dicen, tratando de ir porque todos van, y tratando de demostrar a otros lo que podemos hacer. Y quizás eso, déjeme ser sincero, ni Dios ni el diablo se lo están pidiendo. ¿Por qué no busca ese descanso en Dios? ¿Por qué no va a Jesús? Y Él se va a encargar de decirle, esto está de más, esto te está agobiando, sacá esta mochila de tu vida y caminá con esto que es lo único que te pido en esta vida. Y usted se va a sentir pleno, realizado y feliz. Descanse, aprenda a descansar en el Señor. Que Dios le siga bendiciendo. Descanse, aprenda a descansar en el Señor. Todo el mundo va a lo cargar. El sabor de mi mami es rico, pero te pone en peligro. Ya estamos listos, ya estamos preparados para degustar esta delicia que ha hecho el gran chef internacional, surgido en Crespo y de Crespo hacia el mundo del Señor Tato Macho. Así es, estamos en el último tramo de la cocina del once y esto no puede fallar. Mirá lo que es, esa salsa. No sabemos. Esas mollejas, para mí va a estar espectacular. No sabemos. ¿Podemos hacer un repaso? Vamos a hacer un repasito. Sí. Acuérdate, compramos molleja. De las que a vos te gusten. Pueden ser las que están al lado del corazón o las que están en la garganta de nuestra vaca. ¿No es cierto? Claro. De las glátulas sebáceas. Exacto. Muy bien. Las blanqueas si a vos te gusten y si no las podés hacer directo. Eso según el gusto. Y el lecho, como dijo la señora, también lo podemos hacer un ratito antes. Porque es como un blanqueo. Bien. Una cocción que se le hace para sacarle... Bien blanca, bien. Para sacarle justo todas las impurezas, ¿viste? Sí. Claro. Bien ahí. Bueno, eso un ratito, son dos minutos, chicos. Después, de ahí, la vamos a sellar y la llevamos al horno. Sellar solamente, nada, tres, cuatro minutitos, que se doren. Sin sal, cuando la llevas al horno, sí la agregas sal, pimienta, lo que a vos te gustes. Que se produzca la reacción de mailear. De mailear, exactamente, Roli. Eso es lo que estamos buscando, que se caramelicen las enzimas de la carne y nos aporten un buen sabor. Encima de la carne puede ser abajo también. También, pero casi siempre es encima, ¿eh? Se da bien. Sí. La voy a correr un ratito, así contamos bien cómo seguimos. Después, una vez que ya las tenemos listas, vamos a ir adelantando el tema de nuestras papitas. Acuérdate que por más que sean chicas las papas, son duras. Sí. Sí, entonces, las pre-cocinamos unos 20 minutitos en agua, sola, no hace falta de sal porque después les vamos a dar sabor. Con piel, así como estaban. Exacto. Bien limpias, pero con piel. La papa es chica, pero el corazón es grande. Es grande, es grande. Y el estómago también. El estómago también. Una vez que las tenemos tiernas, que pasaron esos 20 minutos y que vos las pinchaste y se sienten tan tiernitas, ¿qué vas a hacer? La vas a llevar al horno. Ahí sí, con sal, con pimienta le podés poner, lo que a vos te guste. Bueno, pasan ahí unos 15 minutos, las sacás, las haces un corte cruz, como te mostré, un cuadradito de manteca para que empiece a penetrar y dé sabor dentro de la papa, y unos trocitos de queso, ¿sí? Para que se empiece a gratinar, que se dore. ¿Cómo estarán? A ver, vamos a ver. Ya nos contás de la salsa, pero quiero verla. O sea que nombraste así, dije... Vamos a ver cómo van. Se habrá derretido el queso. Sí, ¿sabes qué? Mirá cómo están. No, mirá los quesos. ¿Se ve? ¿Se puede ver de ahí o no, chicos? Se puede rever. ¿No la vamos a sacar todavía? Un ratito más. Dos minutitos más. Aguanta, Rolly, aguantá. Dos minutitos más, que se doren un poquito más. A esas papas les queda muy bueno algún perejil, un verdeo por encima. Sí, claro. ¿Sí? Bueno. La salsa. Y el último paso era la salsa. Fíjate que acá la vuelvo al fuego un ratito, ¿sí? Vamos a arrancar con el verdeo, corto bien finito. Yo le puse ajo, ajo laminado, porque me gusta, ¿sí? Sí, sí, le vamos a poner en la misma, lo vamos a arrogar en la misma grasita de las mollejas, que cocinamos las mollejas, ¿sí? Aprovechamos esa grasa. Sí. Las cocinamos ahí dos, tres, cuatro minutitos. Cuando la vemos tierna, vamos con una cucharada de harina. Bien. ¿Sí? La cocinamos a la harina. Acordate, exacto, de cocinarla la harina, unos 30 segundos, ¿sí? Y vamos a hacer, le vamos a agregar vino blanco. Es verdad, alargamos un poquito. Le alargamos un poquito de vino y lo dejamos que reduzca el alcohol, ¿sí? Y después sí, vamos con la crema. La crema de leche, si te gusta, vos podés usar queso crema, como dijo nuestra televidente. También es a gusto. Me gusta más la crema de leche, ¿sí? Y lo vamos a dejar ahí. Cuando ya está lista la salsa, traemos las mollejas, las dejamos descansar ahí, que absorban un poquito, ¿sí? Todo ese sabor de las salsitas que estamos haciendo. Vamos a sacar nuestras papitas, si te parece. Viste, nos hiciste desear y las vas a sacar ahora. Un ratito, un ratito. ¡Qué rico! Apoyamos ahí. ¿Y vas a empezar a emplatar? Vamos a empezar a emplatar, si te parece, de a poco. ¿Cómo lo hacemos lindo? Vamos a ir poniendo unas papitas de costado. Ahí, muy bien. ¿Eso que quedó? Lo vamos a hacer. Quiero recordar que cuando uno estudia gastronomía, esto no es una materia, el emplatado. Lo dejan al libre albedrío de cada uno de los cocineros. No, pero también lo ven en cada comida. ¿Algunas tengas se ven, chicos? Sí, se ven. No es una materia, pero eso se ven. Lo pasa que Rolín no estudió todavía. No, no, no es una materia. Pero lo tiene pendiente. Perdón, no es una materia. No, no, no. Pero lo ven. Obvio, sí. Claro, sí, obvio. No se enoje, Rolín. No, no, no. Vamos a agregar todo este quesito con su grasita también. Ahí, muy bien. No, espectacular. Que se ha derretido. Qué rico. Bueno, mientras tanto, ¿te parece que pedíamos los ingredientes? Dale, dale. Porque, bueno, cada paso tiene su manera de hacer. Tiene su manera de hacer. Obviamente. Eso que hiciste ahí son mollejas. Vamos a hacerla bien despacio. Pero antes de los ingredientes, vos que estás en casa nos escribiste. Queremos saber, a ver, qué vas a cocinar este mediodía. ¿Hay algo más, Rolín? Sí, por supuesto. La gente sigue mandando mensajes. A ver qué dicen. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué hacen en casa hasta ahora? A ver. No, ya es que lo... Bueno, se queda en el río un ratito. Miren este cartel. A ver, a ver. Léelo, léelo, Rolín. Dice, oferta, dice, ninguna. Se fue todo a... A ver, se fue todo lejos. La. Ay, ay, ay. ¿Y los perjudicados quiénes somos? Nosotros. Un giosco en calle Don Bosco por la escuela. Viste, vayas a donde vayas. Todos los carteles que ves son aumentamos los precios. Sí, más o menos parecido a este. Nos vimos obligados a aumentarlos. Muy bueno cartel, igual. Mucha imaginación. Mucha creatividad. ¿Quién lo aumenta el bolsillo? Hola. Buen día. Muy lindo programa. Bravo por ese cocinero. Eso. Somos de Colonia Merú. Mirá. 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 Hay nombre Mirianense. Un beso grande, alumna mía, Mirian. Hoy comemos al mediodía raviolones con queso con salsa de carne. Bueno, Mirianense. Chicos, ¿no saben lo rico que cocina Mirian? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y los salames que ha hecho su familia? No, 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 no. Puede venir un día, Mirian. Sí, puede venir. Y tienen que ir ustedes también a probarlo. Bueno, vamos a ir, Mirian. Mirá, así los miramos, Justina. Mirá. Qué rico que es. No veo bien. ¿Queso y salame? Oh, qué rico. Muy buen. Muy bien. ¿Y un brebaje? ¿Es algo para tomar? Sí, no sabemos qué es. Agua mineral seguramente. Refresco. Hola. Saludos de Colón, Entre Ríos, cocinando unas pastas. Un saludo para la gente de Colón. Besos, Colón. Gracias, Colón, por mirarnos. De la provincia. Sí, gracias por estar. El verano, qué lindo. Qué lindo. El invierno también, ¿eh? Sí, y la primavera. ¿Qué tiene? Oh, ni te cuento. Ay, ni te cuento el otoño. Oh, ni te lo digo. Mirá el paso que vas a tener que ir haciendo, ¿no es cierto? Vamos a ir ahí, vamos a ir ahí bañando nuestra carne. La que vos quieras, en este caso, van a ser mollejas, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar a poner. Esto va a ser un poema, Rolly. Me parece que deberías prepararte alguno cuando este plato esté. Vamos a poner ahí. Digo, si querés. Ahí, muy bien. No, mirá qué espectáculo. Algo con espectáculo, algo con... No, quédate tranquila, ya lo tengo, ya está. ¿Ya está? Sí. Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. ¿Qué le parece, Rolly? No te prives. ¿Podés poner una cortina de poema? Cortina de poema me mata. No es un poema en realidad, pero... Sí, sí, es algo del corazón. Un rapto de creatividad. Me contagié del departamento creativo. A ver. Ahí sale, Cortina. Nos hundimos directamente. Concéntrate, concéntrate. Tú puedes. Pará que estoy tentado, me voy a apagar. Vamos, Rolly. Vamos, Rolly. Si vas a la nutricionista y ella no te deja, decíle, me voy a dar un permitido. No puedo privarme de estas mollejas. Está bien, muy bien, Rolly. Vamos, todavía. Perfecto, perfecto. Sí, pegó, ¿cómo que no? No te deja como yeja, ¿cómo no va a pegar? Rimó. Sí. Nutricionista también, rimó. Sí, nutricionista rima. ¿Con qué? No, me encantó. La nutricionista rima como yejas. Bueno, muy bien, chicos. Ahí. Bueno, espectacular. Ahora sí, necesitamos los ingredientes para que vos en casa lo puedas hacer al piedra letra. Me mató la cortina de Titanic. Fue lo mejor. Bueno, los ingredientes. Atención. 600 gramos de mollejas, media cebolla cortada en trozos, una hoja de laurel para la crema de verdeo, 4 cebollas de verdeo cortadas en forma de cicelé o ciceladas, 50 gramos de manteca, una cucharada de harina, 200 centímetros cúbicos de vino blanco, 150 centímetros cúbicos de crema de leche, pimienta a gusto y sal. Sal, dulce fiel acá. Sal, dulce fiel. Para las papas crujientes, 4 papas chicas, 50 gramos de manteca, 200 gramos de queso mozzarella, pimienta a gusto y sal. Y, por supuesto, como siempre, como en toda preparación y particularmente en esta, mucho, mucho, mucho toneladas de amor. Mucho amor. Muy bien el plato que hizo Tato Marche. Gracias por venir una vez más. Tato, excelente. Bueno, ahora lo vamos a probar. Mi mamá me acaba de mandar un mensaje, Patricia Usín, que lo guarde. Te quiero. Bueno, un beso, Patria. Gracias por mirarnos y capaz que te mandamos una. ¿Podría estar? Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Justi, Tato, Rony, ¿cómo están? Muy bien. Y con ese plato, ¡ay, espectacular! Muy bien, contentos. ¿Vieron lo que hay? Sí. Yo tuve una época en la que hacía, modestamente, ¿no? Mis mollejitas al verdeo también, tipo disco, bueno, más en casa. Sobre todo, ¿viste? Para el invierno, con esa salsita de crema. Pero igual me gustó muchísimo la receta de Tato en la jornada de hoy, así que la voy a seguir. Está buenísimo. Y también me gusta mucho el ajo feteado también. ¡Qué rico! Mucho más refinado. Yo soy más rústico, Tato. Perdón, Dani. La pongo a la parrilla con limón y listo. Ahí está. Yo voy por ahí. Esa es muy buena, Washi. Es muy buena esa. Sí. Es la más típica, me parece. Y queda muy rica porque queda bien crocante. Crocante, sí. Pero esta, o como dice Dani, esta opción también está buena. Para invierno queda muy bien. Para un plato de cita. Tato, vos preferís la molleja más grande o la molleja más chica. Yo la más grande, la del corazón, tienen un poquito más de grasa. Yo contaba hoy en el programa. Entonces, en la grasa se fijan los sabores, chicos. Y las otras glándulas que son más largadas, son más chiquitas, que están acá en el cuello de la vaca, por ahí tienden a ser un poquito más gomosa. Cariñás más con esa porque es del corazón. Tato, oírla del corazón. A mí me gustó, a diferencia de Justi, a mí me gustó mucho la explicación que diste de cuál es cuál, porque como buena hija de carnicero me gusta saber cuáles son los cortes que estoy comiendo. Muy bien. Así que, yo mejor no saberlo. Hay mucha gente que por ahí va a la carnicería y no sabe dónde están los cortes. No sabe, claro. Ya vamos a hacer un programa explicando cortes. Yo no vengo. Me gusta. La nomenclatura, cada corte. Yo voy y no tengo problema. ¿Estás vegana? ¿Eso es vegana, Justi? No, le impresiona a los... No, pero me da impresión, claro. Andás a comer que te digan, esto viene de tal parte, esto viene de acá... Pero ella lo come igual, ¿o no? Chicos, le da impresión, pero se le pasa enseguida. Sí, 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 sí. Mirá vos. Se le pasa rápido. Yo voy por el otro lado de la grieta, yo voy por la molleja más chiquita. Es más, la molleja más grande, Tato a veces cuando hago la parrilla, la abro por el medio y tipo libro y la hago vuelta y vuelta. Ah, sí. Está buena esa. Otra opción. Sí, muy buena. Con algún chimichurri, no sé si te gusta o no. ¡Oh, y me encanta! Nunca lo probé. Y el aporte de la mostaza está bueno también, ¿eh? Sí. Sí, sí. Una pinceladita de mostaza para la parrilla está bueno. Dani, te tiro un tip. Sí. Mostaza, jugo de limón y un poquito de ajo y jengibre. Y lo vas pincelando con eso. ¡Oh! Lo pongo en práctica este finde. ¡Qué horrible! Sí, después nos contá, Dani. Les voy a contar. Claro que es ese plato, impresionante. Y bueno, y las papas que siempre van bien, que no solamente le gustan a Tato, nos gustan a todos las papas. A todos, con queso, con crema. Y esas crocantes, ¡ay, por favor! Aparte te pones a cantar, eléctrica salsa, papá, papá, papá. Muy bien, excelente. Muy bien, chicos. Excelente. Bueno, buena jornada. Gracias. Buena jornada para ustedes también, chicos. Igualmente. Hasta mañana. Chao. Qué rico plato.